En un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa Francisco defendió la diversidad, al cual son representadas por las personas con discapacidad. Se trata de hacer crecer una mentalidad que ponga fin a los estereotipos sobre las PCD y construir una efectiva fraternidad en la diversidad como valor humano esencial.